Oscar Eduardo Montero y José Luis Gutiérrez, médico y enfermero respectivamente, fueron sentados en el banquillo de los acusados tras los hechos denunciados por una madre quien perdió su bebé tras aspirar líquido amniótico meconial. Los hechos ocurrieron el 14 de agosto del año 2011 en el Hospital San Francisco de Asís. A la mujer se le indujo al parto pese a la disminución de movimientos del bebé, esto tras cumplir 41 semanas. Nosotros no teníamos conocimiento, inclusive hasta ahora que sale la condenatoria nos estamos viendo que fue del año 2011 y al día de hoy nunca recibimos ninguna denuncia por parte de, ni en aquel momento digamos que se haya dado por medios de comunicación ni por parte de algún familiar. Ahora el trámite es que nosotros tenemos que esperar que nos hagan la notificación oficial, o sea que la condenatoria quede en firme y que nos hagan la notificación para nosotros inmediatamente hacer la suspensión por tres años como dice la condenatoria por parte del juez. El Colegio de Médicos sigue recordando a la población que ante cualquier irregularidad se puede presentar una denuncia e iniciar este debido proceso. Solamente durante este 2018 han sido 10 los procesos abiertos contra médicos. Nuestro código de ética médica es muy clara en cuál es la relación médico-paciente y qué artículos probablemente se transgredieron. Entonces es importante que cada usuario cuando venga a interponer una denuncia, ya sea que de previo vea el código de ética médica o nosotros con todo gusto los guiamos. Una investigación preliminar puede tardar entre tres y seis meses y después de eso si se comprueban los hechos se le va al debido proceso del tribunal de ética médica, que aquí también anda un promedio entre seis y nueve meses aproximadamente. Si al final de todo este proceso se corrobora realmente que hubo una negligencia por parte del médico, bueno, se va a ver expuesto a una posible sanción del ejercicio profesional. Si quieren más información sobre el proceso para denunciar o corroborar que el médico esté amparado en la ley, puede llamar al número 2210-2265 con la Fiscalía del Colegio de Médicos.